Ya basta. Nuestra hija está bien. Salió bien de la operación. Y además hablaste con ella, ¿no es cierto? Es cierto. Bien, pues ahí lo tienes. Entonces, ¿por qué estás llorando, mujer? ¿Y qué tal si no hubiera sobrevivido? Pero está bien. Está viva, cariño. Eso es lo único importante, Mesude. Ahora Ilul ya está a salvo. El corazón se me quiere salir del pecho. Sabes que la quiero demasiado. Es verdad. Ilul creció contigo. Eres como su padre. Ala la protegió. Pero estoy enfadada conmigo, Kemal. Estaba muy feliz contigo. Mientras mi hija se enfrentaba a la muerte. Que alá me maldiga por esto. Oh, vamos. Soy culpable otra vez, querida. Pero, ¿cómo íbamos a saberlo? Debería haberlo sabido, Kemal. La señora Nazan dijo que si fuera una verdadera madre, sabría todo de mi hija. Y tenías razón. Interné a mi hija en un orfanato. ¿Eso hace una madre? ¿Esa era mi deber? Llévatela entonces. Llévala a casa. Querida, pero no te llenes de culpas. No. No debí haberla dejado ahí desde el principio. Tomé una mala decisión. ¿Y qué ibas a hacer? ¿Ibas a correrme de la casa? ¿Esa era la decisión correcta? No. Tampoco era posible. Claro. Ay, ay, ay. ¿Cómo estás, cariño? ¿Te sientes mejor? Luz es muy cansada. ¿Por qué no duermes un poco? Anda, cierra los ojos. No puedo dormir, Toprak. ¿Alguna vez has volado cometas? Lo hice. Papá y yo solíamos hacerlo cuando era niña. ¿Recuerdas lo que te prometí una vez? Un día de campo. No lo he olvidado. Cuando salga, vamos a ir juntos. ¿De acuerdo? A un lugar elevado. Y las chicas y tú volarán cometas. Son cool también, ¿verdad? También vendrá. Ahora vamos a dormir. Ven aquí. Ven aquí. favorito. ¿Por qué no? No sé. No sé. No sé. No sé. Gracias por ver el video.